¡Hola a todos! Me llamo Tobías y durante mucho tiempo viví con la familia más asombrosa jamás. Tenía todo lo que necesitaba, bocadillos sabrosos y todo el amor y las caricias de barriga que pudiera pedir. Pero un día todo cambió. Era otro día ordinario. Desperté a mis humanos y desayuné. Estaba por tomar una siesta cuando mi mejor amiga en todo el mundo. Karen dijo que teníamos que irnos. ¡Hurra! Supongo que nos iremos a una aventura. Me subí al asiento del auto. Estaba muy emocionado. ¿A dónde iríamos esta vez? ¿Qué haríamos? De seguro sería algo muy especial. Me encanta estar en el auto, así que los minutos que siguieron fueron los mejores. Saqué la cabeza para ver todos los edificios y los árboles que pasaban. Lo único que me molestaba era que Karen hablaba por teléfono todo el tiempo. El auto se detuvo por fin. Salí para estirar las patas y moverme un poco. Estábamos en el jardín más grande y hermoso que hubiera visto jamás. ¡Ah, ya entiendo! Vamos a pasear, ¿verdad? Pero apenas comencé a oler la zona y a buscar una buena rama para jugar, Karen regresó al auto y se alejó a toda velocidad. Muy bien, quizás era un nuevo tipo de escondidas, como las que tanto jugábamos en la casa. O quizás era como esa película que vimos juntos donde un perro esperaba todos los días a que su dueño regresara. Asumí que era eso. Simplemente tendría que esperar a que Karen regresara. Entonces me daría un premio por ser un buen chico como ella siempre decía y regresaríamos a casa. Hice lo que tenía que hacer. Esperé a Karen mientras miraba los autos pasar. El próximo será el de ella. Muy bien, ese no. Pero el siguiente tiene que ser. ¿O no? Ya estaba oscureciendo y un pensamiento apareció en mi cabeza. ¿Y si Karen no regresaba? En ese momento me di cuenta de que lo mejor sería regresar solo a casa. Comencé a caminar. Estaba cansado. Estaba cada vez más oscuro y frío. Y tenía mucha hambre. Pasado un tiempo encontré un bote de basura y no pude evitar mirar adentro. Alguien había dejado un par de perros calientes. No olían muy frescos que digamos, pero tenía tanta hambre que los devoré y seguí camino a casa. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué me estaban castigando? No me había comportado de la mejor manera últimamente, es cierto, pero ellos nunca tuvieron problemas con eso. Se estaba haciendo muy tarde y yo estaba tan cansado que decidí dormir un momento. Encontré una especie de alfombra sucia junto a otros botes de basura. Me metí debajo de él para no pasar tanto frío y me quedé dormido. Me desperté con el sonido de bocinas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me quedé dormido debajo de una alfombra? Como sea, es hora de despertar a Karen y a Matías. Tuve un sueño muy raro anoche, pero tan pronto como salí de la alfombra, comprendí que no había sido un sueño. Todo eso había ocurrido. Me sentía muy solo, abandonado y hambriento. Encontré otro bocadillo casi podrido en el suelo y decidí seguir caminando. Llegué a un lugar con muchísimas personas caminando y autos por todas partes. Estaba completamente perdido. Algunos humanos me miraban de manera rara y caminaban a mi alrededor. Otros intentaron acariciarme. Estaba tan abrumado por la situación que corría el primer callejón que encontré. Pero ahí encontré otro problema. Había otros dos perros ahí. No estaban muy felices de verme. Oigan, estoy tratando de encontrar mi hogar. Allá me voy. ¿Qué hogar? Dijo uno de ellos. Les conté toda la historia de Karen y yo, cómo había llegado hasta ahí y les pregunté si habían visto una casa como la mía. Cuando terminé, el otro dijo, ¿Sabes que te abandonaron, cierto? ¿Qué? ¡Claro que no! Nunca harían algo así. Es solo un malentendido. Me están buscando. No, no es así. Respondió el otro. Nosotros también pasamos por esto. Resultó que los dos estaban en la misma situación. Rocky dijo que un día su querida familia empacó, se metió al auto y lo dejó atrás, tal como lo había hecho Karen. Y Oscar había nacido en una gran casa junto con sus hermanos y hermanas. Era un cachorro más lento. No aprendía las cosas tan rápido como los demás. Antes de entender qué estaba ocurriendo, sus hermanos lo dejaron en la calle. Era oficial. Karen y Matías me habían abandonado como si fuera basura. Para ser honesto, esa fue la sensación más horrible del mundo. Y los otros dos sabían con exactitud cómo me sentía. Pero ¿cómo podían las personas que tanto amábamos traicionarnos de esa manera? Aún amábamos a nuestros humanos. Aún teníamos esperanzas de que vinieran a encontrarnos. No podíamos odiarlos. Es imposible para nosotros los perros. Desde ese momento, Rocky, Oscar y yo nos hicimos mejores amigos. Cada mañana los tres salíamos en diferentes direcciones para buscar algo de comer o algo que nos diera calor por las noches. Nos cuidábamos entre nosotros. Evitábamos a las personas con redes que intentaban meternos en esas camionetas grandes y nos manteníamos unidos, como un equipo. En realidad, como una familia. Uno de nuestros lugares favoritos para buscar comida era afuera de una pequeña cafetería. Karen y Matías solían ir a lugares como ese. Un día, una humana me notó esperando en una esquina mientras ella arrojaba comida. Para ese entonces ya había aprendido que lamentablemente, no todos los humanos son buenos. Algunos de ellos no podían esperar a que me alejara de ellos o me gritaban ¡FUERA! Pero esta mujer me sonrió y me dijo, ¿Tienes hambre, pequeño? ¡Espera un segundo! Y regresó con un plato con el trozo de carne más apetecible que había visto jamás. Pero, ¿y si era una trampa? No me moví. Ella volvió a sonreír y dijo, ¡No tengas miedo! Si estás asustado, lo dejaré aquí. En cuanto se fue, comí todo de un bocado, olvidándome por completo de mis amigos. Era lo mejor que había comido en semanas. De todas maneras, encontré algunos buenos bocadillos para cenar con mis amigos. Seguí yendo a la cafetería. Descubrí que la mujer se llamaba Alicia y que cocinaba en ese lugar. Todos los días me contaba algo de ella, me dejaba comida y regresaba a la cocina. En una oportunidad me di cuenta de que confiaba en ella lo suficiente como para tomar la comida de inmediato. Ella se sorprendió, pero sonrió como siempre y me acarició. Hasta que un día me miró y me preguntó, Oye, amiguito, ¿te gustaría vivir conmigo? Parece que necesitas un hogar. Estaba tan sorprendido, abrumado y feliz al mismo tiempo que lo único que pude hacer fue lamerle la mano para responderle que sí. Ese día me llevó a su departamento, pequeño pero acogedor, y desde entonces somos mejores amigos. Alicia vive en el mismo vecindario del callejón donde pasaba mis noches, así que a veces veo a mis viejos amigos Rocky y Oscar. Lamentablemente ellos siguen en la calle. Aún no han encontrado a su Alicia, pero tienen la esperanza de que todo cambiará y que tarde o temprano encontrarán a alguien que los quiera. Espero verlos algún día caminando junto a sus humanos favoritos con una expresión de felicidad. ¿Qué te pareció mi historia? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides dejar un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y hacer clic en suscribirse. ¡Quédate en el lado genial!